Lo que aquí es muy conocido en este espacio universitario, lo fundamental o esencial de lo que se está procesando en Durango en materia de reforma del Estado, porque no se está queriendo reformar al Estado de Durango, entendido como una entidad federativa, sino al Estado en lo que a Durango se refiere, al Estado de Derecho, al Estado Social de Derecho, si quiere evolucionar, si quiere perfeccionar la definición conceptual de lo que es el Estado, el Estado como expresión de la autodeterminación de la sociedad, el Estado como resultado de la soberanía de un pueblo, el Estado que una vez constituido es el representante de esa soberanía popular. Es importante recordar para los trabajos que aquí se habrán de desplegar, que el poder del Estado, el poder del Estado es el poder supremo en una sociedad organizada. Y si aquí venimos, venimos a reformar al Estado, a aportar a su reforma, quiere decir que lo que resulte de aquí tiene que fortalecer, que tiene que vigorizar el ejercicio del poder del Estado, pero para que éste se ejerza siempre el beneficio de la sociedad, y no de cúpulas de poder, como actualmente todo eso sucede con el diseño vigente del Estado mexicano. El Estado es la fuerza preponderante dentro del territorio, y por lo que al Estado mexicano se refiere, y por lo que al Estado, en su expresión duranguense se refiere, lo que aquí resulte, tiene que ser evidentemente, tiene que tener un carácter instrumental en beneficio de la sociedad, no en beneficio del poder. Y eso es importante destacar, porque muchas veces se han transitado por la vía de la reforma del Estado, y la consecuencia es que se reforma en beneficio de las instituciones, en beneficio de los partidos, en beneficio de los gobiernos, en beneficio de grupos fácticos o institucionales del pueblo. Y eso es un grave error. Una reforma del Estado tiene que estar orientada a fortalecer necesariamente la capacidad de beneficio, de prosperidad del pueblo, y no solamente de las instituciones. Las instituciones son parte del Estado, y tienen carácter instrumental. No se entiende, no se justifican las instituciones, no se justifica entonces el Estado, sino es en función de la sociedad.